Médicos del INS de San Borja realizaron la primera cirugía de tiroides por la boca en el paciente más joven de Sudamérica. Conozca los detalles en la siguiente nota. El paciente fue el pequeño Julián de 9 años, quien tenía un tumor alojado en la glándula tiroides. Los médicos del INS de San Borja lograron extirpárselo con éxito, gracias a la aplicación de una novedosa técnica mínimamente invasiva. Esta masa en la parte anterior del cuello en los niños trae problemas. ¿Por qué? Porque por la localización trae problemas para pasar los alimentos y además tiene una importante connotación estética. Se trata del primer paciente pediátrico al cual se le realiza esta técnica quirúrgica en el país sin dejar cicatrices visibles en la piel del rostro o del cuello. Los especialistas colocaron instrumentos en la parte posterior del lago inferior para acceder a la glándula tiroidea usando equipos de alta tecnología. El centro se ha convertido en el pionero en realizar esta práctica a nivel de Perú y Latinoamérica. Corrimos con la suerte de caer en el Instituto de Salud del Niño en San Borja y me siento muy agradecida por todos los especialistas que han estado con él en todo momento. Vemos cómo en el Perú sí podemos definitivamente estar como corresponde al nivel de cualquier hospital mundial para poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Durante la emergencia sanitaria no se han postergado las cirugías de alta complejidad y en lo que va del 2021 se han podido realizar más de 2.000 intervenciones quirúrgicas en pacientes provenientes de todas las regiones del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!